Me ha tocado participar meses atrás de una actividad propuesta por el Poder Judicial donde se hablaba justamente de esto, de cómo mantener este vínculo y también respecto al lenguaje. Cómo se han ido incorporando algunas herramientas para hacer un poco más entendible a la sociedad todo este lenguaje jurídico que a veces es un poco duro. Sin ninguna duda. Tratamos, yo lo he tratado este año y vamos a ver si lo encaramos definitivamente el año que viene a través de la Escuela de la Magistratura de una suerte de, tal vez, diplomatura o por lo menos una especialización que tenga que ver con el periodismo judicial. Los términos que se manejan en este ámbito no son los comunes y a veces, ustedes no tienen por qué saberlo, nos lleva a veces cinco años estudiarlos en la universidad, pero por ahí la información puede llegar a estar mal dada si es que el término utilizado no es el correcto, no está bien interpretado. Claro, seguramente. Ahora la llevo, la conduzco a otro sector y vamos a hablar de su carrera profesional. Hemos estado indagando un poquito y tiene una carrera bastante amplia, bastante larga y con mucha trayectoria. Inclusive para nuestros lectores la doctora fue diputada y se ha desempeñado como asesora jurídica de muchos organismos, de gremios inclusive y también por su trabajo en Tartaral. Sí, he tenido la suerte a lo largo de mi vida de estar al frente de funciones relativas a los tres poderes del Estado. He tenido la suerte de estar en el viejo Tribunal de Cuentas y en la Auditoría General de la Provincia, su sucesora como presidenta. He estado también en el Poder Ejecutivo como asesora, he sido diputada, como vos decías Romina, y mi trayectoria más larga ha sido en el Poder Judicial. Yo me inicio en el Poder Judicial como empleada del Poder Judicial. He estado 20 años como empleada y he vuelto luego como jueza en Tartagal hace 10 años, como jueza del Tribunal de Juicio de Tartagal, para retomar ahora en la Corte. Por supuesto me imagino con orgullo para la Universidad Católica de Salta porque usted ha sido egresada de allí. Soy egresada de la Universidad de Salta, efectivamente, y bueno, estamos tratando ahora de trabajar con la universidad en múltiples proyectos de capacitación. Sí puedo contarte de que de todas esas tareas, porque además absolutamente visibles, ¿no? En el Ejecutivo uno, como la palabra lo indica, ejecuta. En el Legislativo se permite presentar proyectos que si tiene suerte se sancionan como ley y la tarea en el Poder Judicial es absolutamente otra, ¿no? He ejercitado la jurisdicción juzgando en tribunales de juicio y acá tenemos múltiples tareas en la Corte. Pero lo cierto es de que si tuviera que decir qué es lo que más me gusta, es esto, la tarea para la que uno ha estudiado, ¿no? La del Poder Judicial. Hablando sobre su experiencia y los distintos escenarios en los que ha trabajado, ¿qué opinión le puede dar los proyectos que buscan la inamovilidad de los jueces y el tema de ganancias? Con respecto a la inamovilidad de los jueces, más que proyectos, yo te hablaría de algo que todas las provincias de la República Argentina lo contienen. La inamovilidad de los jueces es una garantía, una garantía que hace a la imparcialidad y al Estado de Derecha. Estoy ajena a los proyectos y son materia de los legisladores y no voy a pedirme sobre eso, como tampoco sobre ganancias, que también es materia de los legisladores y de algún modo también la Corte lo está aplicando con respecto a los jueces que recién se indician. Y ya para ir finalizando, la última consulta. ¿Qué opinión le merece en estas nuevas gestiones políticas? Se ha podido visibilizar mucho el trabajo de la justicia a nivel nacional y sobre todo en causas vinculadas a personas que han ejercido cargos públicos. Muchas gentes hablan de que, bueno, se ha destapado, la justicia ha podido avanzar, que quizás tuvo trabas, simplemente que ahora tienen más visibilidad. Bueno, son los tiempos. Se visibiliza, la corrupción es materia de todos los tiempos y la visibilización de eso es una de las tareas que la justicia tiene como rol. La justicia, sin lugar a dudas, no es la que investiga, si la que juzga y en eso estamos esperando a ver qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias.